El siguiente video tiene como objetivo informar y crear conciencia sobre la crueldad animal, el canal Titanes Caninos por ningún motivo apoya o promueve dichas prácticas. 7 segundos, es lo que se demora un pitbull terror americano en clavar a un jabalí contra la arena, en una pelea de hotbiting, tema al que profundizaremos más adelante, como dijo el destripador, vamos por partes. ¿De dónde nació la afición por la caza del jabalí o cerdo salvaje? No es nada nuevo, los primeros registros datan del año 700 antes de Cristo. En la antigua Grecia, el jabalí representaba la muerte, la oscuridad, debido a su color oscuro y sus hábitos nocturnos. En la mitología y literatura griega es protagonista. En la Odisea, Homero relata que Odiseo fue herido en una pierna por un jabalí. Para los romanos, la caza de cerdo era una forma de fortalecer el carácter y ejercitar el vigor físico, incluso crearon reservas de jabalíes para hecha práctica. En Europa medieval, era una práctica exclusiva de los nobles, los acorralaban con perros y luego bajaban de su caballo y le clavaban una lanza. En el Renacimiento, fue la primera vez que el jabalí fue cazado por ser un depredador de cultivos. En este periodo, se utilizaron armas de fuego. En la actualidad, se sigue cazando por deporte y para controlar su población, ya que se considera una plaga. Antes de continuar, por favor, suscríbase en el canal. Ustedes se preguntarán si el jabalí es tan perseguido porque no se extingue. Los cerdos adultos no tienen muchos depredadores, por ejemplo, en Argentina no tienen enemigos. Al sur de los Estados Unidos, no existe leones ni tigres que los puedan devorar. En Australia, pasa algo particular. Los jabalíes están ayudando con la preservación de los cocodrilos, ya que estos reptiles son perezosos para cazar, y los cerditos inocentemente ingresan a los ríos alimentándolos comida a domicilio. En España, sus depredadores son el lobo ibérico. Recuerden, los jabalíes no son nada fácil de atrapar. Pueden llegar a pesar 145 kilogramos, pero se han encontrado ejemplares hasta de 266 kilogramos. Tienen una longitud hasta de 60 centímetros. Tienen unos poderosos colmillos llamados defensas o navajas, con los cuales puede abrir un perro o un humano a la mitad. Estos animales están clasificados como una especie de invasora más dañina del mundo. Su lugar de origen es Eurasia y el norte de África, pero fue introducido por el hombre en varios lugares del mundo. Se reproducen a una velocidad alarmante, se adaptan a todos los hábitats, se alimentan de todo tipo de vegetales, semillas y raíces. La única forma de controlar su población es mediante la caza, donde el protagonista principal es el perro. Es más, el jabalí se encargó de engrandecer el nombre de varias razas, como el presa canario, pitbull terror americano, bulldog americano y, por supuesto, el dogo argentino. Donde quiera que vaya, siempre escuchará historias fascinantes de esos perros cazando jabalíes. Repasemos cómo lo hacen. Los cazadores utilizan dos grupos de perros. Los perros de bahía son los encargados de localizar y contener al animal, y los de agarre lo capturan mientras llega el cazador y termina con su vida, pero algunas veces lo reubican o capturan con vida para fines macabros. La población de jabalíes es tanta que en Australia realizan campeonatos de caza anuales y el dinero recaudado lo entregan a escuelas locales. Pero eso no es nada comparado con lo que está sucediendo en zonas rurales de Luciana, Alabama, Florida, Mississippi y otras zonas más del sur de los Estados Unidos, donde se practica un deporte de sangre llamado perdón por la pronunciación. Para que se hagan una idea, es similar a las peleas de gallos o corridas de toros. ¿En qué consiste el rodeo? Construyen un cuadrilátero o arena. Un manejador empuja al jabalí por un paseo hasta el centro, donde lo espera un pitbull atado por su dueño. La ansiedad por atacar es tanta que el perro se para solo en sus patas traseras. Tan pronto lo sueltan, ataca con todas sus fuerzas al jabalí. En solo 7 segundos lo derriba y somete. El juez cuenta hasta 3 y declara ganador al perro. Señores, aquí no termina todo. El perro está soldado al animal. Tienen que utilizar un palo para abrir sus mandíbulas y separarlo del cerdo. También es importante aclarar que para hecha labor se utilizan otros perros de agarre. Se me olvidaba, al jabalí le cortan los colmillos para evitarse de fienda. Y por último, se reparten jugosos premios en dólares. Esta práctica no debe ser confundida con las pruebas que se hacen a los perros de agarre de jabalí. Es muy similar, pero no hay dinero de por medio. Señores, esto no está bien. Es suficiente con cazarlos, pero esto ya es otro nivel de dolor. Afortunadamente, en varios de los estados como Alabama se prohibieron dichas prácticas al ser calificadas como crueldad animal. Incluso los responsables tienen que pagar con cárcel. Esperemos que los implicados y aficionados tomen conciencia y terminen con dicho deporte. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Gracias por ver el video.